¿Qué es esto? Oye, acá estabas. A ver. Bueno, compré de más, ¿eh? Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que olvidarte la lista de las compras. Convertir tus puntos en ahorros en supermercados. Así de simple, así de fácil. Macro. Cerca siempre. No sé si vale la pena que te presente a quien va a charlar con nosotros, porque la recontra conocés. Tiene 40 años y más de 20 en la televisión. La ves todas las tardes en la televisión abierta, en Canal 13. Vamos a charlar un rato con Mariana Feviani. ¿En qué momento, siendo vos chica, te diste cuenta de que ese señor que tocaba el piano en tu casa era Mariana Mores y no era solo tu abuelo? Creo que lo supe siempre porque yo lo acompañaba mucho. Ahí están juntos. Lo tengo tan presente. ¿Es un adiso de relojes o usaban los dos el mismo? Ay, es verdad. Teníamos el mismo. Es verdad. Yo era más chiquito. No, nunca me había dado cuenta. Los dos usaban el mismo modelo de relojes. El mismo reloj, es verdad. Es verdad. A él le gustaban mucho los relojes. Así que iba cambiando. Pero mirá, es verdad. Nunca había reparado. Esa foto tiene su tiempo. Pero vos sabés que siempre tuve, o sea, siempre supe que él era importante para la gente, sentía yo, ¿no? Porque había teatros llenos. No, no, porque iba al teatro y veía. Ah, bueno, lo iba a saber. Sí, yo lo acompañaba. Nosotros pasábamos todas las temporadas que él hacía, temporada de Mar del Plata. Iban con él. Todas las noches al teatro. Me sabía del show de memoria. Me acuerdo. He visto temporadas con Tita Merilo. Mirá. Así que lo disfruté mucho. O sea, que siempre tuve esa percepción de que era una persona... De que era un tipo importante. Bueno, lo era realmente. Lo era. Pero la verdadera, digamos, percepción la tuve. Yo creo que ya cuando fui más grande y me empezó a gustar el tango. Y empecé como a meterme un poco más en la importancia de él como músico, digamos, ¿no? Lo que había aportado él como talento, ¿no? Yo creo que era un dotado, era un tipo muy especial. ¿Y cómo era la casa de él cuando vos eras chica? ¿Iban tipos del tango? ¿Conociste? Bueno, del tango más o menos porque... Bueno, un gran reproche de mi abuelo siempre. He vivido discusiones de mi abuelo con mi abuela de reproche de que se había peleado con Troilo por culpa de la abuela. Porque la abuela por poco que le había puesto un ultimátum que era o la familia o Troilo. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque parecía que eran noches largas. ¿Era con pinche de Troilo? Sí, muy. Troilo debe haber sido un personaje increíble. Muy, muy. Y él lo extrañó mucho tiempo. O sea, ellos se distanciaron y lo siguió extrañando. Por eso te digo que tengo recuerdos. Sí, sí. De decir, por tu culpa no lo dejé de ver a Troilo. A Troilo. Pero esas temporadas en Mar del Plata mi abuelo era muy amiguero. Entonces a él le gustaba hacer asado e invitaba. Y tenía un quincho con una mesa muy larga. Y ahí, no sé, después inclusive terminaba la función y venían todos para casa. Y no sé, estaban los chalchaleros, María Marta Serrari. Era una cosa así, conocí mucha gente que después supe que era gente conocida, famosa. Para mí eran los amigos de mi abuelo, ¿no? Claro. ¿Tu mamá empezó a cantar también antes o después de...? Sí. No, mi mamá cantaba de antes, cantaba desde antes de tenerme a mí. Más pop, digamos, de la época. Ajá. Club del clan. Pero siempre cantó muy bien. Hay fotos. ¿Vos sabés que yo hoy llegué, no? Esa es mi mamá. No, no, pero escuchá, yo hoy llegué y vi esa foto. Y digo, ¿qué es? Mariana, pero digo, esta no es... Matilda. Matilda. Es igual. No es parecida. Es igual la voz. Es igual. Es idéntica, es impresionante. Es mucho más linda. La verdad que es una versión muy mejorada. Mira, compre hijo de hija. No, en serio. Pero tenemos facciones, gestos. Hay otra foto, ponela. Y mi mamá... Porque también está reparecida a... Sí, sí, muy parecida. Muy parecida. Cada vez la veo en los ojos, ¿no? Ahora cuando la veo crecer a Matilda, a medida que crece, le veo todavía inclusive más rasgos míos. Mirá. Ahí, sí. Ahí tomando la comunión. Está bien, pero sos vos. Soy yo. Sí, sí. Y Matilda es más rubia. Es más rubia. Y ahí mi mamá... Bueno, en esta época mi mamá ya no trabajaba, porque cuando me tiene a mí, cuando decide, digamos, formar una familia, deja su carrera artística y después vuelve, mucho tiempo después, ya cuando mi tío había fallecido, mi tío Benito, que cantaba. Que también cantaba. Claro. Claro, claro. En un momento la cantante se enferma y mi abuelo tenía que hacer un show. Y yo le digo, mamá, ¿por qué no lo hacés vos? Y vos que no, yo... Y vuelve. Y cantó hasta prácticamente, el retiro de mi abuelo, mi abuelo hasta los 95 estuvo... Activo, claro. Sí, sí, sí. Impresionante. A ver, yo creo que en realidad él empieza a decaer un poco cuando deja el escenario, ¿no? El escenario siempre impecable. Impresionante. ¿Tu abuelo a qué edad falleció? 98. Bueno, muy poco después que dejó. Muy poco después, sí, sí, sí. ¿Qué es eso de que a vos en el fondo te gustaba bailar? Bueno, yo sé, sí, a mí me gustaba bailar. ¿Te gustaba o te gusta? Me gusta bailar, pero no... ¿Y no te animás? No, no tengo el don. No lo tengo. ¿Te pasaste toda la infancia bailando? Bailaba, pero bailaba más como una... como para expresarme. Yo necesitaba... ¿Y la edad? Sí, clásico. Amaba bailar clásico. ¿Aprá, cuántos años estudiaste clásico? No, no estudié tanto, hasta la adolescencia. Después dejé y ahora de vez en cuando vuelvo a tomar clases, así, pero... Sí, pero no, no soy bailarina, ni mucho menos. Me cuesta muchísimo. O sea, todo lo que hago con mucho esfuerzo. No, bueno, cuando dejás, me imagino. No, no, inclusive en ese momento, me acuerdo con... Mirá, ahí, por ejemplo, que no tengo zapatillas de punta y yo quería punta. Yo quería usar punta y no, y no tenía la edad y no tenía... Viste que la danza tiene esa cosa de la disciplina que siempre me gustó. Yo creo que me dio mucha disciplina porque, bueno, esa cosa del esfuerzo, del trabajo, de que todo se logra si lo entrenás lo suficiente, ¿no? El otro día, el sábado, hablábamos con una chica violinista que a los 11 años estudiaba seis horas por día. ¡Qué bárbaro! Y bueno, claro, es que es la manera, la gente que estudia en Colón se pasaba... Es así. No, pero yo sabía que no iba a ser bailarina porque, como te digo, todo me costaba, no era que tenía el don natural, era la base de esfuerzo. ¿Y qué te gustaba? Me gustaba, me gustaba cantar. Yo pensaba que mi camino artístico iba por ese lado, ¿no? Y después, bueno, fue la actuación, empecé a estudiar teatro y como me di cuenta que mi familia, claro, yo en una familia donde todos músicos, cantantes y talentosos, yo me daba cuenta que yo el talento no era, no lo tenía. Entonces, dije, bueno, a ver por dónde es, yo tenía esa necesidad de... Yo lo veía a mi abuelo en el escenario y yo decía, yo tengo que estar ahí, o sea, yo sentía esa pulsión, ¿no? Y bueno, y el camino me llevó por otro lado. ¿Y tus viejos no te lo decían, no? ¿O te impulsaban a eso? No, la verdad que mi mamá siempre con mucho cuidado, siempre advirtiéndome cómo se sufre en esta carrera, que la puerta es tan angosta, que mantenerse es tan difícil, esas eran las frases que escuchaba. Mi papá es un tipo de campo que, bueno, quería que estudiara, ¿no? Yo estudié marketing, imagínate que era como que tenía una... Como para conformarlo. ... una hipotomía, claro. Igual yo soy como muy constante, entonces yo estudiaba marketing y me iba bien con marketing, ¿viste? Pero bueno, obviamente no era lo que me gustaba, pero me daba de vuelta la disciplina, ¿no? Eso de, bueno, tengo que estudiar esto y tengo que rendir esto, y me tiene que ir bien para que mi papá se quede tranquilo y yo pueda trabajar de lo que quiera. Y este tema de venir de una familia de artistas, ¿te complicó en el ambiente o te facilitó? No, yo nunca tuve la sensación, nunca estuve muy pendiente. Yo creo que en algún punto me ayudó el hecho de que mi abuelo era un tipo muy querido, ¿no? Entonces, una vez que sabían que yo era la nieta de Mores... ¿Tienes usado Mores y no lo usaste? Sí, no lo usé. Y de hecho, cuando yo empecé a trabajar, nadie sabía que era la nieta de Mores, ¿no? Después se enteraron como al año, más o menos... ¿Cuándo empezaste como actriz o como modelo? Como actriz, yo empecé haciendo go, empecé en este canal, en Son de Diez. Sí. Y ahí, en algún momento coincidí, en algún show de mi abuelo, me vio un fotógrafo, yo había hecho el video con Luis Miguel, había tenido mucha prensa, y entonces, dije, ¡ah, es la misma! Y ahí, bueno, hicieron... ¿Y Mariana te pusieron por Mariano? Sí. Ah, claro, yo soy... Igual hubiera quedado raro, Mariana Mores, ¿no? Sí, era demasiado. ¿Qué sé yo? Era demasiado. Con el respeto, además, que yo le tengo a él, imagínate, era como un poco pretencioso, ¿no? Él quería que le pusiera a Mariano a mi hijo, a Máximo. Ajá. Nunca me lo dijo, pero cuando le dije que... Mi abuelo falleció el año que yo estaba embarazada de Máximo, que nació Máximo, lo llegó a conocer. ¿Lo llegó a conocer? Lo llegó a conocer, sí, sí, lo vio de bebé. Mi hijo tiene algo muy especial con él, obviamente no lo recuerda porque era bebito, pero me preguntan mucho por él, se sienta al piano, toca el piano todos los días. Yo tengo en mi casa un piano de mi abuelo, el piano que estaba en Mar del Plata, que para mí tiene un valor... ¿Qué hijo tiene cinco años? Cuatro años. Cuatro. Es impresionante. ¿Y se sienten al piano? Por supuesto lo que toca no es todavía una melodía. No, está bien obvio. Todos los días, yo tengo de fondo el piano en mi casa y digo, ¡ay, qué fantástico esto! Porque yo no se lo incentivé, es evidente que es algo natural, le gusta la música y me pregunta todo el tiempo por el abuelo Mariano, el abuelo Mariano y bueno, la verdad que es una manera de tenerlo presente. Y ese piano en el que yo me sentaba a tocar cuando era chica y en el que lo vi tocar tanto a mi abuelo, que ahora está en mi casa y que sea mi hijo el que está ahí, me emociona tremendamente. Empezaste como modelo, fuiste actriz y después conduciste. ¿Sos todoterreno o todavía estás buscando un lugar a donde estés cómoda? No sé. Porque hiciste cosas muy distintas. Lo de modelo empecé sabiendo que era un trampolín a la actuación, que era lo que yo quería hacer. Imagínate que soy bajita, a mí uno 59 como modelo, era cada vez que a los castings era tratar de demostrar. La pasarela estabas perdida, claro. Estabas perdida totalmente. Servías para publicidad. Todo lo histriónico iba, pero nada más. Yo creo que soy un poco todoterreno en el sentido de que me sé adaptar, tengo una gran capacidad de adaptación y de tolerancia. Entonces puedo permanecer en lugares en donde no estoy tan cómoda un tiempo, no todo el tiempo, pero un tiempo puedo lograrlo. Y después tengo algo de búsqueda permanente, sí. Por ejemplo, el periodismo, entre comillas, porque no soy periodista, pero este rol de conductora... No, bueno, pero haces conducción de programa periodístico. Sí, de programa periodístico. Nunca me hubiera imaginado yo en la vida... Hacer política o hacer policiales. Menos. Siempre me gustó estar informada. Lo que pasa es que el horario te obliga un poco a eso, ¿no? Este programa me obligó a todo, digamos. Este programa me hizo pasar por todos los estados de ánimo, me puso a prueba mi capacidad de adaptación. Y la verdad que en un momento fue una decisión, ¿no? Decir, bueno, a ver, seguimos ahí para donde la gente quiere que vaya, porque era evidente que la gente quería que fuera por ahí. No, bueno, al programa le va muy bien. Al programa le va bien. Claro, y cuando, aparte, el indicador del rating te marca que ese es el camino, es muy loco. Decir, pero pará, yo hablando de esto, me parecía muy raro que la gente quisiera verme a mí o a cualquiera que viniera del paro que venía yo, digamos, hablando de actualidad. Y, bueno, me parece que también tenía que ver con un momento del país. Y, bueno, dije, bueno, vamos a probar. Y yo siento que hice la carrera de periodismo al aire. O sea, al aire. Está bien, pero a mí me da la sensación que preguntaste desde vos. Siempre. Pero bueno, está bien eso. Sí, soy curiosa. Y hay mucha gente que piensa igual y de golpe. Y siempre tensión de ser periodista y rodeada de muy buenos periodistas, siempre tratando de armar buenos equipos. Pero lo que te digo es que si vos me preguntabas a mí, yo te hubiera dicho que me iba a dedicar a la actuación, al teatro, al humor, quizás, que creo que es algo muy fuerte en mí. Yo no consigo la vida sin humor. Lo que consumo tiene que tener humor. No, bueno, pero podés poner humor en el programa, podés hacerlo divertido, digamos. Sí, a veces se puede, no siempre se puede. La gente no está queriendo divertirse mucho con la tele. No, no, es cierto. Te vi haciendo la nota con esta chica que mató a su novio. Sí. Y pensé, ¿por qué te metiste ahí? Bueno, ¿te parece mal? ¿Sabés qué pasa? Que hay un punto donde a determinada gente entrevistarla es avalarla. ¿Sí? ¿No te parece como periodista que se interesa entregar? Si vos tuvieras tenido la oportunidad de entrevistar a Hitler, ¿no lo hubieras entrevistado? No, no, no. Yo siempre digo, yo soy periodista, yo entrevisto al diablo. Vos me traes al diablo, se dio una nota de puta madre, una nota con el diablo. Genial. Le preguntaría de todo. Es cierto, pero también es una línea muy delicada. ¿Te animaste a una línea muy delicada? Sí, sabía que lo era. Creo que saliste bien, pero podría haber pasado cualquier cosa. ¿Qué era lo que podría haber pasado? Y no, que te putearan todos diciendo que está defendiendo. Igual te putean todos. ¿Vos decís? Sí. Obvio. Yo ya me di cuenta que es así. Antes por ahí estaba más miedosa de la opinión del otro, que iban a decir. Por supuesto que yo sabía que era una jugada riesgosa y que iba a haber gente que le iba a interesar verla y la mayoría de la gente iba a decir, ¿cómo entrevista a una asesina? Me interesaba escuchar a una asesina. Sí. Me interesaba saber qué le pasaba por la cabeza a esa persona. No me pensaba poner en un lugar de juzgadora, digamos. No iba a decir yo, es inocente, es culpable. Para mí estaba entrevistando a una persona que estaba condenada, por lo tanto, era culpable. Intenté ser lo más objetiva posible. Sí era un desafío para mí grande estar en ese lugar de no dejarme llevar por ninguna sensación que me pudiera pasar ahí. No dejaba de ser una situación... ¿Y qué te quedó de ella, de la piba? Bueno, la verdad que fue muy difícil. Todo el tiempo me repetía a mí misma y casi te diría que... Bueno, yo había llegado preparada a la nota, habiendo leído el expediente, digamos. Llegué armada. Entonces, casi te diría que permanentemente pensaba en la imagen del chico, ¿no? De Fernando. De Fernando, muerto. Porque, inclusive, la había visto. Y eso me ayudaba a tener el pie... A equilibrarte. Claro. Porque si no, bueno, ella, por supuesto, tiene rasgos psicopáticos. Es una persona que es la saludada. Es como, es muy fría. Los chicos que estaban conmigo, los camarógrafos, nosotros entramos a un lugar que, además, yo me imaginaba una entrevista en una cárcel que iba a haber seguridad, no sé, no. Yo estaba en un cuarto, claro, un lugar. Nada, estaba en un cuarto con ella, tres camarógrafos y dos productores. Y los camarógrafos la saludaban y todos se fueron diciendo, qué amorosa, qué cosa. Claro, porque si vos no estás todo el tiempo pensando... No se nota en la cara, la muerte no se nota en la cara, es loco, ¿no? No, y la maldad tampoco. Y la maldad tampoco. Eso a mí me llama mucho la atención. ¿Te acordás que había en el siglo pasado, a comienzo de este, un teórico del derecho penal, Lombroso, que decía que había rasgos de asesino, que renace la teoría, y rasgos de ladrón. Que era el tipo tenía rasgos, no hay rasgos de ladrón, ni rasgos de asesino. Ni tampoco rasgos de gente buena. No, nada, todo puede pasar en cualquier lugar. Pero bueno, volviendo al tema del por qué, ¿no? Uno busca el impacto en la televisión, seríamos necios si lo negáramos. No, no, obvio. Y obviamente, además de generarme interés, y que obviamente no solamente me generaba interés, porque el número demostró que a mucha gente también, o sea, está el morbo de verlo, a pesar de que después lo critiquen. Yo creo que ya no se puede uno mover por la opinión de las redes, porque en realidad es la opinión de las redes. Yo vi que, leí por ahí que vos no estás en las redes o que no le das bola, porque no... No, no estoy en Twitter, sí tengo Instagram, donde tengo una relación un poco más frívola, digamos que no es que muestro mucha cosa de mi vida privada, pero de a poquito me voy animando a medida que voy viendo también quién está del otro lado, porque es muy raro cuando uno pone algo, si todos son insultos, no te dan ganas de seguir poniendo. Pero bueno, cuando pongo algunas cosas personales y veo que hay amor del otro lado, y hay muchísima gente que me quiere mucho y que gran parte de todos esos dos millones de seguidores son personas que me quieren bien y que me han visto crecer, porque también hay algo que es real. Yo crecí en la tele, o sea, yo trabajo hace 25 años en televisión, entonces es como ellos me vieron crecer, me vieron probarme, me vieron equivocarme, me vieron casarme, separarme, embarazarme, tener mis hijos, o sea, volverme a casa, todo, ¿no? Y entonces hay una cercanía con la gente que a veces se traduce en las redes y a veces no, porque a veces, la verdad que cuando viene esto de que algo no les gusta y arrancan los haters, y yo ni leo ya ahí, porque si no te condiciona mucho en tu trabajo. Yo creo que realmente la gente que trabaja en televisión no debería estar tan pendiente de las redes, porque te condiciona, si vos estás pendiente de qué van a decir en las redes, de qué haces y qué no haces, o sea, no podés trabajar. Es que las redes tienen mucho de microclima también. Absolutamente. Y ojo, porque cuando vos lo ves, Twitter no es la red más importante ni de lejos, está como sexta. Y además, que no es menor... Facebook es más importante Instagram, es más importante YouTube, y después, lejos, viene Twitter. Y además de que no es como cantidad de gente tan relevante, no es nuestro público, o no es el mío al menos. La gente que ve mi programa no es la gente que está en las redes todo el tiempo. Es cierto. Entonces, yo también tengo que saber a quién le estoy hablando, y yo le hablo a quien le interesa. Yo no pretendo que a todo el mundo le guste lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo pienso, sería muy soberbio. Entonces, igual la crítica siempre duele. No sé si a vos te pasa. Sí, por supuesto. Y sobre todo la que se injusta. Uno está acostumbrado... Y la mentira. Ahora cualquiera dice cualquier cosa y vos decís, para, tengo que salir a aclarar, no tengo ganas. Yo no, ¿viste? No, eso seguro, no hay que contestar. No hay que contestar. A ver, me duele, sobre todo cuando sé que lo que está motivando esa crítica no tiene un fundamento anclado en mi trabajo, sino en una opinión que vaya a saber por dónde viene. Puede ser política, puede ser personal. Esa me duele. Después, soy bastante reflexiva, digamos. Yo no soy muy soberbia en ese sentido. Yo escucho mucho, después me quedo con lo que siento que me sirve, ¿no? Pero escucho, escucho y no soy obstinada en que, viste, si lo hago, no, me puedo equivocar y trato de revertirlo. Y obviamente en un programa diario. Tantos años haciendo un programa diario, obviamente te pasa de todo al aire, ¿no? Sí, sí. Yo creo que la televisión es vivo y diario, pero también es cierto que es una picadora de carne atroz. Lo es. El vivo y diario, o sea... No es. Es muy difícil. La verdad que... Yo las veces que hice vivo y diario, detrás de esas noticias, me quería matar porque... Es difícil. Es difícil porque aparte hay una cosa de que siempre tenés que estar bien, además, viste, no te va a pasar nada. Tu vida tiene que ser así parejita. Y uno tiene días buenos, días malos, estás enfermo, te pasan cosas feas, tristes en la vida. Y al aire, bueno, tenés que estar bien, ¿no? Eso en algún momento me significó un peso que logré sortear. Es un entrenamiento, ¿no? Pero bueno, también tiene esto del diario, que es esta relación con el público, ¿no? Es la televisión verdadera, es así. Yo sé que estoy en la... A mí cuando la gente me saluda en la calle y me da un abrazo, yo siento que los conozco de verdad. O sea, hay intimidad, ¿no? Eso te lo da el diario. Y eso es lo que a mí más me gusta de mi trabajo. Yo amo lo que hago, no soy de las que se quejan de su trabajo. Hablaste varias veces del rating. ¿Estás muy pendiente del piruto al minuto? No, muy. No, no tanto ahora lo he estado. ¿Te lo cuentan o tenés...? ¿Laburas con cucarachas? Laburo con cucarachas, pero no, no me están pasando el número permanentemente. Hay un monitor con el rating, ahí más o menos a veces pispeo cómo van las montañitas, porque no veo el número de lejos. Sé igual si estamos bien o estamos mal. Obviamente sé porque o me hacen cambiar de tema rápido o me lo dicen con mucha franqueza. A este tipo de lejos. O cuando estamos bien veo y digo, bueno, hace dos horas que estamos hablando de lo mismo en algún momento. Pero bueno, el minuto a minuto ha cambiado mucho la manera de trabajar. Antes sí estaba más pendiente. Ahora también estoy un poco de vuelta de algunas cosas. Busco más la calidad de lo que estoy haciendo. Y también sabiendo que estoy haciendo un programa hace siete años, en este caso este ciclo. ¿Siete años ya hace que estás? Ya hace con este programa, sí. Siete años y que, o sea, ya es un éxito para mí este programa. Entonces en algún punto, digamos, mientras se mantenga el número que quiero tener... No hay nada que hayas hecho tanto tiempo. Bueno, sí, RCM en América estuve siete años también. Ah, también, el resumen de los medios. Sí, ahí estuve siete años también, que también era diario. Sí. O sea, que llevo catorce derechos y antes había hecho... Bueno, el ojo cítrico no era diario, pero Mariana de Casa acá en este canal fue diario también. O sea, tengo muchos años de diario, ¿viste? Entonces hubo un momento en donde... Y aparte, a ver, la tele no siempre fue así. Yo viví la tele del fin minuto a minuto. Sí, claro, yo también. Cambió muchísimo, ¿no? ¿Cierto? O sea, nosotros sabemos que era otro trabajo. Ahora, también es cierto, a pesar de que es un neurótico, que la tele tiene que tener el minuto a minuto, por como está planteada. O sea, es el grado de neurosis que la tele necesita, es la locura. Lo que pasa es que para mí no hay lógica. No estoy diciendo darle bola. A mí me pone un poco mal el tema de estar tan pendiente del récimo, yo digo que estoy pendiente hasta ahí, estoy pendiente, obviamente hago vivo de la televisión, no te voy a decir que no me importa el récimo, me gusta ganar, pero... Hay un punto en donde no hay cierta lógica para el minuto a minuto. O sea, yo quisiera revisar las muestras, yo quisiera revisar todo, porque la verdad es que hay veces que decís, bueno, cuando te va bien, y cuando un día que te va más, decís, pero para qué pasó. Y empezás a analizar y los parámetros, bueno, eso es un poco técnico por ahí para la gente, pero es raro que la gente en el corte vaya a ver otro programa justo que está en el corte, que ve las publicidades, y eso pasa mucho, ¿no? Entonces suben el corte, no sé, para cuando te ponés a analizar, me decís, pará, me estoy guiando por algo que no tiene lógica, me pone nerviosa. Lo que pasa es que uno cree cuando le va bien, tiene que creer cuando le va mal, es como, es el lenguaje que se habla acá. Por eso hay que tomarlo como una herramienta más. Me parece que le ha hecho mucho mal a la televisión, o sea, creo que ha disminuido en calidad, porque obviamente nos condiciona. Está en general, por la crisis económica, más berreta la tele. Y sí, pero bueno, también yo aspiro y creo, tengo la ilusión de que se vuelva más creativa, que en las crisis aparezca la posibilidad de ser más creativos y de rebuscárnosla con lo que hay. Lo que pasa es que, bueno, obviamente hay menos gente que ve televisión, hay otras plataformas. También es real que uno también tiene que modernizarse. Yo estoy re pendiente de qué otra cosa, además de la tele, esa misma sensación que me produce la tele y que disfruto, me parece que se puede encontrar en otras plataformas y hay que estar abierto a eso. Hoy estamos... La tele para los chicos desapareció. ¿Y tus hijos ven la tele? Así como no usan reloj, que también desapareció el reloj. Así es, ha cambiado mucho. Nosotros... Claro, ven la hora del celular y no ven la tele, ven la pantalla del celular. Y la forma en que ven la tele es otra, porque la ven... En Highlight. Claro. Bueno, claro, lo ves cuando vos tenés ganas. Por eso yo creo que el vivo y el diario va a quedar más para las noticias, o el entretenimiento, así. Eso es lo que se cree, sí. Que se van a hacer las cosas con las cuales la tele va a sobrevivir y lo demás va a haber que hacerlo. Me da un poco de nostalgia igual, ¿eh? Yo a veces extraño, no sé, cierta cosa que tenía la tele que siento que va perdiendo. Nosotros nos criamos con la tele. Sí, nos criamos, es verdad. Nos criamos con los programas cómicos, con las series que daban a la tarde, con las películas clase B de los sábados, con la... Sí, claro. Es así, con los programas de humor de la noche. Los programas de humor de la noche. Las maratones de televisión o el medio haciendo la maratón de lo que cuándo. Lo que pasa es que esta democratización que hay, que las redes han colaborado tanto para que esto pase, hace que hoy en la tele también todo dé igual. Y a mí eso un poco me pone nerviosa, ¿viste? A mí no me da todo igual, no son todos iguales. Por más que marquen igual, por más que... No es todo igual, ¿no? Entonces, ahí es donde por ahí me siento, digo, estaré grande, ¿viste? Que empecé a... ¿Vos tenés cuarenta y pico? Cuarenta y cuatro. No estás por aquí. Bueno, pasa que en proporción... A mí no es que me llama la atención. Llevo más de la mitad de mi vida trabajando acá. Yo sí soy mayor que vos, a mí es que me llama la atención las guarangadas que la gente dice. Sí, también. Pero de golpe, no sé, a mí qué me importa cada cuánto se acuesta tal o si... ¿me entendés? Sí, como que cualquier cosa se puede hablar. Pero que la gente diga esas cosas con una libertad increíble, ni siquiera sé si es bueno, me parece raro. Sí, bueno, pero también tiene que ver, fíjate, con esta necesidad imperiosa de contarlo todo, de mostrarlo todo, de contarlo todo, de decirlo todo. Y yo no soy así, yo soy muy reservada con algunas cosas, inclusive en mi manera de hablar, no digo malas palabras cuando conduzco. No, yo sí digo malas palabras. Vos sí, vos sí, pero vos las sabés decir. Hay que saberlas decir, hay que saberlas meter en el momento. Yo creo que no suenen tanto como malas palabras, por eso la gente me lo permite. ¿Qué tenés ganas de hacer? ¿Qué programa tenés ganas de hacer? ¿Qué harías feliz? ¿Qué harías feliz? Bueno, mi programa lo hago feliz, la verdad que hay, obviamente, días que lo disfruto más que otros. A veces el tema social, por ejemplo, es todo lo que tiene que ver con lo social y las entrevistas que me ha tocado hacer abrieron en mí algo que me ha interesado muchísimo. Como un camino, un lugar. A mí me gusta la comunicación, a mí me gusta llegar al otro, me gusta conectar, me gusta llegar a ese lugar en las entrevistas donde vos sabés que estás hablando con la persona, porque vivimos todos permanentemente tratando de entender quién es el otro. La gente aparenta todo el tiempo algo que no es. Entonces yo estoy siempre como ahí hurgando. O sea que las entrevistas, ese espacio es un lugar de intimidad que rescato haberlo podido encontrar en un programa a diario a la tarde que era como impensado. Cuando a mí me apreció este horario Adrián, yo dije, ay, es una papa caliente. Ahora en la tarde, acá venía todo mal a la tarde y que encima, viste, te exige estar todo el tiempo con él. O sea que haber podido encontrar la posibilidad, vos has venido al programa, hemos estado una hora y pico hablando seguido, digo, eso en la tele de hoy lo rescato. Pero está bien porque el diálogo siempre es un básico, es como gin y remera, digamos. Es algo que pase lo que pase. Siempre dos personas hablando, garpan. Que sería interesante. Bueno, claro, sí, sí, obvio. O sea que siempre va a depender del otro. Pero bueno, en muchos temas que me han tocado fuertes, yo sé que tengo, digamos, a mí me gusta trabajar para la gente, tengo una vocación de servicio. O sea que ahí también se me abre una ventana que a veces pienso, bueno, no sé si tendrá que ver con la comunicación, pero puede ser que en algún momento me dedique a algo que tenga que ver con eso, viste. A mí me pasa, yo me quedo enganchada con todos los temas, ¿no? Yo presento cosas y después las sigo, viste. No es que, digo, bueno, mañana es otro tema, ¿no? Digo, ¿y qué pasó? La familia, la que perdió todo, la que se le incendió, consiguió y llamo por teléfono. Digo, tengo la posibilidad también, no sé, de conseguir cosas, de llamar, que me ven bola, que me atiendan, viste. Te involucrás con la nota. Es terrible, me involucro, a ver, me involucro con la nota, me involucro con las personas, tengo hijos adoptivos, ¿entendés? Porque de golpe me quedo como enganchada con historias y tratando de seguirlas, digamos, ¿no? A ver cómo se puede ayudar y, bueno, eso en un punto me gratifica, porque es muy gratificante cuando uno logra hacer algo por el otro, o sea que es algo que te hace bien a vos, pero a veces también me resulta doloroso. Llego a mi casa angustiada, digamos, depende de los días y los temas, viste, llego, no es que, viste, me puedo sacar de encima de rápido, yo quedo muy impregnada, trabajo con mi emoción permanentemente. Por eso quería ser actriz, supongo. Entonces no puedo dejar de que se me pegue, viste. Estos tus hijos adoptivos de la tele y tus hijos, hijos, ¿cómo sos? Sos re mamá, me dicen, ¿no? Sí, qué sé yo, no sé. No sos mamá, hincha pelota. Sí, sí, pensé que iba a ser peor, ¿eh? Te digo, porque como tengo algunos, bueno, tampoco a qué. Sí, sí, pensé que iba a ser mucho más. A ver, ¿por qué? Y porque yo soy obsesiva, viste, a mí las cosas me gustan de una manera, y dije, bueno, cuando nació Matilda, madre primeriza, todo era una obsesión, ¿no? No estabas en el aire, me acuerdo. Estaba en el aire, no, yo trabajé hasta cinco días antes y volví 20 días después, o sea que, por eso, todo me encontró, toda la situación hormonal que no hay nunca que subestimar, además, viste, estar al aire hormonada es una situación muy interesante. Es más, el número era mejor. No sé, ni hablar. Decí que no puedo hormonarme todos los días. No, yo siempre digo, un día, bueno, en esa época decía, me voy a parar y voy a decir todo lo que pienso, porque yo me guardo mucho lo que pienso, entonces, esa creo que es la próxima etapa de mi carrera. Y ahí ya me retiro, porque, de verdad que yo no creo que vaya a trabajar muchos años más en televisión. ¿En serio? No me imagino yo como Mirta, como Susana, no me imagino, yo siento que tengo para unos años más, así, de disfrutarlo, pero no me imagino haciendo una carrera en televisión así. ¿Por qué? No sé, no sé. Bueno, ya tenés una carrera larga. Claro, siento que yo quería hacer determinadas cosas. Puntan con quien le diría que lo vas a hacer como Mirta o como... Sí, en serio, y porque pintás para eso, que hace 20 años que estás laburando. Naciste acá, ¿qué es esto? Sí, también a veces, viste, pienso que justamente para poder hacer otras cosas, te voy a tener que tomar una distancia, porque la tele diaria no te permite nada más. Y la maternidad, un poco, entró en juego, yo tardé en ser mamá, yo fui mamá a los 35 que era embarazada de Matilda, porque, bueno, yo tenía algunos objetivos que quería cumplir en mi vida, laborales, personales, y decía, cuando yo tenga un hijo, yo quiero poder dedicarme a mi hijo, ¿no? No quería tener cosas pendientes o sentirme frustrada. Entonces, bueno, llegó en un momento en donde eso se cumplió, yo estaba en un equilibrio en un montón de cosas que las necesitaba. ¿Qué es esto? ¡Oye, acá estabas! A ver... Bueno, compré de más, ¿eh? Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que olvidarte la lista de las compras. Convertir tus puntos en ahorros en supermercados. Así de simple, así de fácil. Macro. Cerca siempre. ¿Qué es esto? ¡Oye, acá estabas! A ver... Bueno, compré de más, ¿eh? Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que olvidarte la lista de las compras. Convertir tus puntos en ahorros en supermercados. Así de simple, así de fácil. Macro. Cerca siempre. ¿Cómo sentís que va a ser el futuro de ellos? De Matilde y de Máximo. ¿En qué sentido? ¿Cómo te lo imaginás? Como me los imagino, libres. Los trato de educar con mucha libertad. Obviamente con los límites para que puedan manejarse con responsabilidad. Pero yo a veces hablamos con Mariano, ¿viste? Digo, me hubiera encantado ser hija nuestra. Digo, porque... Bueno, ese se llama el minuto de la modestia con Mariana Poviani. Te cuesta imaginártelo porque, digo, no los quiero condicionar para nada. Ellos todo lo que me piden que quieren hacer yo les dejo, ¿viste? Hagan, 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 investiguen. A mí, por ejemplo, a mi hija, yo no la persigo con la tarea. Ella, dice, yo la veo que no estudia, que no hace la tarea. Digo, a mí no me molesta si vos no haces la tarea. Ahora, no quiero malas notas. O sea, pero no voy a estar atrás tuyo, estudiaste, hiciste la tarea. No, no, libertad, ¿viste? Y entiendo, y muy bien por ahora, el día que venís con la mala nota, bueno, ahí empiezan las restricciones, ¿no? Pero no quiero ser una mamá de esas que hace... La verdad es que no me gusta el rol de policía, ¿viste? Yo creo más en la libertad bien administrada y en que los actos tienen consecuencias. Con este tema de la transición de los medios y los cambios en la tele, ¿estás pensando algo en otros ámbitos? Sí, sí, la verdad que estoy pensando, estoy investigando un poco también, ¿no? Viendo que hay... Todo va tan rápido y la verdad que la televisión se ve atravesada por este cambio tecnológico de una manera muy fuerte que si no empezás a mirar un poco para alrededor, te quedás. Así que sí, estoy interesada. Todavía no sé bien por dónde, pero lo que sí entiendo es que me da otra... No sé, como que me relaja más otra plataforma. La tele está muy crispada, pero no la tele, sino lo que genera la tele. Por eso vos decías, bueno, te iban a criticar. Digas lo que digas, a alguien le cae mal y lo hace saber y se genera... Y entonces eso es lo que un poco a veces no te permite la tele probar cosas, ¿no es cierto? Entonces digo, bueno, quiero un ámbito de probar. Bueno, sí, las redes son experimentales todavía hoy. Exacto. O sea, sí, se puede hacer cualquier cosa y ver. Pero hay otras plataformas, hay mucho para hacer y me parece que, bueno, teniendo el tiempo, por eso te digo, ¿viste? No sé hasta dónde... Yo estoy feliz con mi programa, te digo esto y por ahí sigo 10 años más. Pero la verdad es que a veces me pasa que digo, si quiero hacer otras cosas, en algún momento voy a tener que parar, ¿viste? Porque si no, no se puede todo. Te volvés loco. Y a mí no me gusta, ya no quiero, lo hice muchos años de mi vida, y ya no quiero vivir tan apurada, ¿viste? Tan a mil. Ahora soy una mujer orquesta, que el antibiótico estoy... A veces estoy en el programa y digo, ¿habrá tomado el antibiótico? Entonces digo, no, no, no. Preguntarle al aire. Claro. Dime, ¿tomás el antibiótico? Al aire, total. Estamos con 20 cosas a la vez y los hijos y la familia es mi prioridad. ¿Qué es esto? Oye, acá estabas. A ver. Bueno, compré de más, ¿eh? Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que olvidarte la lista de las compras. Convertir tus puntos en ahorros en supermercados. Así de simple, así de fácil. Macro. Cerca siempre. Macro.